Yo ayer vi a Julio minimizando la Copa. Pero solo ayer. No, no, no. Ayer y usualmente. La minimizó hace días. Sí, hace rato. Sería feliz si pierdo la Copa y clasifico en los cuadrangulares. Eso. Y Onarios es el justo campeón de la Copa Betley. Justo porque hizo todo lo que había que hacer para ganar. Y con esa oportunidad que le entregó el planteamiento del entrenador Julio Avelino Comezaña, pues se le hizo más fácil. Todavía no entiendo por qué Fabián Biafara luego de haber sido expulsado se ganó la titular en una final todavía no entiendo cómo dejar dolientes como Carlos Baca y Walmer Pacheco en el banco de suplentes. Dolientes porque les duele la camiseta. Y dejarle todo en manos de jugador como Cariaco González o Edwin C3. Pero sí quiero pensar con cabeza fría porque si bien se perdió una final, esto tiene que ser un mensaje claro. ¿Hasta cuándo van a estar estos jugadores que año tras año han dado tristezas y no han podido cumplir los objetivos? Y uno escucha también al entrenador y dice yo no me siento destrozado. Entonces, ¿quién tiene la vergüenza deportiva? Junior mató al Tigre y se asustó en el camping porque primero ganó la final de ida la ganó bien. En aquel momento hicimos el análisis luego rema desde atrás para clasificar en liga cuando todos lo daban por eliminado. Le ganó a Cortuloa le ganó a Jaguares, hizo un buen segundo tiempo. Y cuando tienes que demostrar de qué estás hecho te asustas. Cuando tienes que demostrar de qué estás hecho juegas un partido de fecha 1 o no una final. ¿Quién dijo que son los que están preparados campeón? Yo le vi la actitud al arquero ayer. Cuando le falta fútbol. El arquero estaba a modo final. Sí, no era. Es que por eso Viera no entra a la discusión. Viera no entra a la discusión. Viera no entra a la discusión. Viera no golean allá. Pero también con Julio se han perdido finales que uno dice. A mí me dolió mucho esa final del 2019, por ejemplo. Contra América. Claro, pero por favor. O sea, Junior no compitió ese día tampoco. Nada, nada. Y otra vez en manos de Cariaco González. Falta la de 2014, la de 2009 contra Once Caldas. Bueno, que eso fue... Habría que hacer un análisis más profundo de lo que fue ese juego.